Increíble, pero Antílope, que está herida, está salvando el día. Venís con gente detrás de esa lámpara y matá a Zitlamina. Y Pazqui no puede hacer nada porque está con un estado mental deplorable. Nuestra nave se está quemando, sí, pero... ¿De qué nos sirve la nave si morimos? Así que tenemos que defendernos ya. En nuestro episodio anterior, el principio del fin. Primero nos atacaron unos mecanoides, el combate iba muy bien hasta que murió Huang Shi. Lo enterramos en un sarcófago bajo cero, por si en el futuro lo podemos revivir. Luego de recuperarnos, activamos el reactor de la nave. Se tiene que cargar por 15 días antes del lanzamiento. Y no pasó demasiado tiempo hasta que los enemigos se lanzaron sin piedad contra nuestra pobre base. Recién terminamos el segundo día. Ya gastamos la ayuda de nuestros amigos, la gente de la Alianza Anacuausia. Y todavía nos quedan 13 días de supervivencia por delante. Ok, justo estaba por decir que nos faltan 12 días todavía de resistencia. Y parece ser que Pazqui le tiró onda a Fantasma y ahora están saliendo. Espero que Pantera no se ponga mal. ¿Pantera se llama Pantera? ¿Pantera no? Se tenía que llamar Pantera Gris, ese era el nombre, ¿no? Sí, no sé qué pasó. Bueno, en fin. Hay nuevos amantes. Y poco después de que tuviésemos nuevos amantes, vienen los Mecanoides otra vez. Desde varios ángulos. Todos estos son cuerpo a cuerpo. Fantástico. O sea, si se acercan mucho no es tan fantástico. Ah, creo que son todos cuerpo a cuerpo. Vamos a ver. Sí. Eso en realidad es bueno para nosotros. Recién me doy cuenta que dejamos un prisionero tirado acá. No me había dado cuenta. Bueno, capturémoslo. Y esperemos que decida, a ver si decida unirse. Aquí están nuestros amigos. Los Mecanoides. Ahí tenemos una sola trampa. Ya está listo. ¡Uy, no! No me había dado cuenta que estaba esto acá. Esa puerta estaba abierta. ¡No! Ojalá pisen una trampa y exploten. Bien. Pero lamentablemente no parece ser un gran... avance en contra de los Mecanoides. Comodoro. Ya sabes qué hacer. Liberar las mascotas. Y... Ven amor. Oh, no. Todavía no tenés para hacer un... Un llamado al combate. Esa macota no va a sobrevivir mucho tiempo. Acaba de morir. Esto no se ve muy agradable para nosotros. ¡Bien! Esas granadas electromagnéticas son lo más. Por supuesto, las granadas electromagnéticas son... Destruyen nuestros escudos. Pero como no estamos peleando contra nadie a larga distancia, entonces está bien. Y también desactivan las... Las torres, pero la torre no puede disparar a esta altura. Oh, no. Avellón está tirada en el piso. Ok. Vamos a... Concentrar daño. Acá. Y... Fantasma. Asegurate de... Impactar a todos los que puedas. Ah, temo por nosotros. Ven amor. Ah, Avellón está arrastrando fuera de... ¿Quién trata de convertir a quién en este momento? Por favor. Ah, todavía quedan más mecanoides. Qué lío. A ver. Ustedes que sí se pueden mover. ¿Qué hacen que no atacan? Sopencos. Ah, más gente tirada. Pantera no va a sobrevivir mucho tiempo. Ahí está. Mandarina que está... Oh, listo. Ya no queda nadie. Cuerpo a cuerpo que esté en condiciones. Perdónes. Qué desgracia. Quedó alguien más tirado que no me estoy enterando. Pasqui, vos te vas a ir a dormir en cualquier momento. No. Vos sos un médico, ¿no? Sí, vos sabés medicina. No te vayas a dormir por el amor de todo lo que es sagrado. Hay gente que está al borde de la muerte. Vamos a ver. Pantera muere en 7 horas. Venán muere en 8. Avellana en 3. Oh. Bueno, para todos vamos a usar la medicina de mejor calidad que tengamos. Avellana le cortaron un ojo. Le queda muy poco tiempo de vida. ¿Nos queda más medicina? No es posible. No solamente medicina herbal. Qué desastre. Bueno, estamos usando la de mejor calidad para avellana porque está a punto de morir. Pero igual esto no es ideal. Vos no sabés nada de medicina. Limpia el hospital, por favor. Sí, emergencia médica. Ya sé. Avellana, pero igual muere en 6 horas. Así que estamos un poco mejor. Y mandarina, bueno, en 15 horas. Así que... Qué absoluto desastre. Medicina herbal. Bueno, nada. Hacemos lo que podemos. La gente no se siente bien, obviamente. Así que... Ahí van. Yo sé que querés comer, pero primero activá el aparato este que mejora el humor de la gente. Listo. No, los mecanoides de vuelta. Ahora tenemos gente que ataca a distancia. Gente. Mecanoides. Bueno, vienen de dos lugares. No son tantos, pero son muchos. Pero son demasiados. Así que vamos a llamar a la alianza Nacuausia. Pobres, son nuestros... Nuestra carne de cañón a esta altura. Ok, que no cunda el pánico. Vamos a atacarlos con morteros. Antes de llamar a la alianza Nacuausia. El motivo es porque... Si atacamos un grupo, va a venir a atacarnos directamente. Va a ser más fácil atacar a los de a uno que los dos al mismo tiempo. Vamos a destruir nuestra... Nuestros taladros. Espero que este plan funcione. Vamos, gente. ¡Woohoo! ¿Otro? ¿Qué? Igual, puede ser que se peleen con los mecanoides. Bueno, ahora ya disparamos, así que ya no puedo interrumpir el proceso. Todos ustedes... Vayan a cuidarse y veamos dónde está cayendo la gente de B2A y espero que... Yo creo que van a ir a atacar directamente a los mecanoides, eso espero. Acá están todos esos cadáveres. Bien, destruimos un mecanoide... ...con nuestros disparos. Bueno, por favor, peleense con los mecanoides. Los mecanoides ya están empezando el combate. ¿Dónde vas, muchache? ¡No! Todas las gridas tienen que quedar en el hogar. Por favor. Aquí hay alguien mega rápido de B2A. ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Esta persona de B2A se separó de su grupo porque tiene la compulsión de ir a limpiar ahora mismo. Lo que más quiero es que los mecanoides se peleen con los forajidos, por favor. Si no, no sé si vamos a sobrevivir. Esto no está saliendo como esperaba. Hora de llamar la alianza anacuausia. ¡Qué desastre! Sí, por favor. Es la última vez que podemos hacer esto, por cierto. Porque ya no tenemos más buena voluntad. Y por supuesto van a traer a alguien que está relacionado con nosotros. Ah, no, bueno. Menos mal. Es hija de este prisionero que tenemos. Así que... Bien. Gracias, gente. Están pasando muchas cosas a la vez. Primero. Hay una persecución. Estos deberían haberse quedado acá. Para pelear con... Para hacer su campamento. Pero parece que están por pelear con los mecanoides. Y nuestros aliados. Están acá. No sé qué va a pasar. Prepáremonos. ¡Epa! No, de verdad. No sé qué está pasando. ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! Ah, no me fijé si alguien tiene un... Me parece que no. Pero si alguien tiene uno de esos misiles... ¡Epa! Gente de la alianza anacuausia acaba de llegar... Espontáneamente para ayudarnos. ¡Qué increíble! No, pará, pará. Estaría de estúpida salir ahí. ¿No ves que está pasando algo bueno? No es momento de... De ponerse en riesgo y abrir la puerta a nuestros enemigos. Por favor. Oh, no. Entre la gente que viene a ayudarnos espontáneamente están el hermano de Antílope, la tía de fantasma y la tía de Antílope. ¡Qué desastre! Bueno. ¡No! ¡Driada estúpida! Ahí está. ¡Guau! ¿Qué está pasando? Bien, la gente de Betuay fue vencida. Ven amor. Anda a comer. ¿Qué más se siente mal? Bueno, los demás van a esperar un poco. Porque igual los enemigos pueden venir. Haber sabido que iban a venir los de la Alianza de Nacuaucia. Oh, no. Hay gente de la Alianza que está huyendo. Sobrevivimos. Y Comodoro está de buen humor. Ya que está de buen humor, Comodoro. Vení a construir la puerta, por favor. Lamentablemente murieron dos de las personas que eran familiares de Fantasma y Antílope. También logramos rescatar a esta Fer. Que no podemos hacer nada con ella. Solamente esperar que se recupere. Y mejorar la poca relación que tenemos con la Alianza de Nacuaucia. Perdemos un punto más y dejan de ser aliados. No significa que nos van a odiar. Simplemente van a ser neutrales. La cantidad de cadáveres que tenemos acá. Vamos a hacer algo muy arriesgado. Que es operar a Avellana. Ya está casi curada. Pero es muy arriesgado porque solamente tenemos medicina herbal. No sé por qué nadie está haciendo. Y le vamos a instalar un ojo biónico. Primero para que recupere parte de la visión. Y segundo porque se va a sentir contenta. Porque es una de las pocas que no tiene partes biomecánicas. Funcionó. Fantástico. Ahora cuando se despierte va a estar de mucho mejor humor. Los mecanoides. Otra vez. Tenemos seis acá. Y tenemos once por acá. Mientras intentamos bombardear a la distancia de los mecanoides. Antílope se va a esconder en su habitación porque su hermano murió. ¿Qué? Los fabulosos soldados. Y caen justo encima de nosotros. ¡No! Esto podría ser el fin. ¡Oh! Encima Moise es súper lenta. Vamos a hacer algo. Vamos a escondernos. Sí, suena súper cobarde. Pero lo más probable es que traten de destruir la base. Pero si es posible. Vamos a hacer que decían ir a atacar a los mecanoides. Parece muy difícil y no creo que funcione. ¡Ay! Moise. Vas a morir. Ahí está Moise. ¡Oh no! Están atacando a nuestras dríadas. ¡Cobardes! Bueno, creo que este es el final. Lamentablemente no me veo sobreviviendo a esto. Ahí murió una dríada. Una cosa que sí podemos hacer es dejar que ataquen a las dríadas porque todos tienen un solo tipo de arma. Que son rifles de francotirador que son poderosos. Pero son lentos. Están disparando entre sí. ¡Qué bueno! Ahí murió otra dríada. Oh no, creo que van a ir a atacar las torres. Increíblemente, los piratas están quedando ahí. Significa que quizá van a destruir nuestra torre y nuestra torre están matando gente. ¡Fantástico! Quizá nos compren tiempo para que los mecanoides puedan atacar. Igual ellos no tienen ninguna chance contra los mecanoides. Ah, tomen esto, fabulosos soldados. Mientras enemigos acérrimos. Acaban de destruir una de las torres. Igual ya no estaba funcionando, pero... Oh, ¿y qué? Y prepárense para nuestra jugada maestra. Vamos a atacar a todos estos que están acá. Y fantasma, vos sos la fundamental. Vas a tratar de inmovilizarlos, si es posible. Morió otra dríada. Ah, cierto que las lanzas de shock psíquico funcionan con los... Con los mecanoides. Estos visitantes deben estar pensando... Ah, qué agradable lugar. Qué bonita pradera. ¿Qué son todos estos cadáveres? Acá está el último mecanoide. Si no logra disparar, tenemos una chance. No logra disparar. Ustedes se van a acercar un poco. Oh-oh. Avellana va a empezar a abusar del alcohol. De vuelta, no puedo creer que sobrevivimos. Bueno, Avellana, yo sé que nuestra religión prohíbe el alcohol, pero ya está. si eso te ayuda pero tenemos alcohol lo que podríamos hacer para que no se vuela adicta es quemar todo el alcohol ya se curó nuestra aliada de la alianza anacuausia así que se va a ir del mapa y justo está por decir vamos a liberar a Mui pero parece ser que nuestro prisionero se está rebelando que no ataca a Fer que es nuestra invitada por así decirlo una nave espacial sobre nuestras cabezas vamos a ver si podemos comprarle algo necesitamos medicina toda bueno no sé si tanta vamos a comprarle 30 medicina y vamos a venderle toda la droga que tenemos porque no la vamos a usar salvo quizá el Gojuice que es una droga para mejorar la habilidad en combate todas las lanzas no las vamos a usar esto tampoco finalmente tenemos medicina de verdad también tenemos un casco de alta calidad que mal estamos cuánto tiempo falta 7 días 7 días y medio que nervios liberamos a nuestro prisionero muy porque no no estamos para seguir cuidando gente en este momento y ahora le vamos a pedir a Comodoro que por favor entierre a la tríada que había muerto si bien no era una de las que Comodoro más apreciaba pero bueno 7 días 7 días tenemos por lo menos hay una aurora en el cielo en este momento los mecanoides están de vuelta hora de disparar a esos mecanoides esperemos lograr hacer algo de daño bien eso fue un impacto directo fallaron todos los disparos pero era de esperarse acá los mecanoides están muy cerca de interceptar a Pazki esperamos que no y ustedes ya nos queda tiempo para dispararles así que oh no se unen unas vacas no es momento lamentablemente los cimpis acaban de romper la puerta así que no nos queda más alternativa que atacarlos cuerpo a cuerpo y Benamor vas a usar un comando de de combate pantera fue derribada alguien tiene que ir a atacar ese mecanoide porque o si no nos va a hacer papilla y todos ustedes deberían venir para acá ser te y así no se el combate? esto no tiene ningún sentido oh wow Benamor está de tan mal humor que se va a agitar con los animales de la colonia vas a matar a las driadas no idiota esa driada nos da alimento además de que menos mal que nadie se llevaba particularmente bien con ella pero que crueldad Benamor me preocupa mucho no mates a gazpacho alguien perdió una pierna cuidado con gazpacho te lo advierto que horror pero si lo detenemos va a bajar la moral de toda la colonia y además va a perder su título de líder que debería perderlo la verdad es que es un desastre pero ahí se va a matar alguien más por favor calmate listo ya está menos mal la coalición a mini está de vuelta pasqui no tiene arma antílope tampoco antílope le falta una pierna no alguien perdió una pierna oh no no sabía que había una apertura por acá bueno nosotros están más cerca así que no nos queda más que empezar el combate y alguien tiene drogas no me parece las consumieron en qué momento hay unas drogas de combate como dije estamos tratando de evitar usar drogas por nuestra religión pero es una cuestión de vida o muerte en este momento pero parece que no parece que no queda ninguna droga en fin vamos a tratar el sobrevivir quedan muy pocas trampas acá se forma un embudo así que vamos a tratar de que la gente ataque desde ahí bien hay gente que está destruyendo la nave pero a esta altura no podemos encargarnos de ello parece raro porque la nave es lo principal pero los otros enemigos quedan más cerca increíble pero antílope que está herida está salvando el día venís con gente detrás de esa lámpara y matás y clamina y Pazki no puede hacer nada porque está con un estado mental deplorable nuestra nave está quemando sí pero de que no sirve la nave si morimos así que tenemos que defendernos ya la gente la gente de la tribu amin está huyendo antílope venía a apagar el fuego por favor antes de que se termine de quemar nuestra nave mayormente sobrevivió se perdieron algunas los componentes avanzados es absolutamente importante que salimos los componentes avanzados gente apaguen el fuego y ahora viene la gente de Betuai la verdad es que no estamos en condiciones de defendernos son muy pocos tenemos que reparar la nave pero tenemos que vencerlos acomode el lugar la alianza anacuausia nos está ayudando sí gente dejemos que la alianza anacuausia haga todo tenemos que reparar las paredes lo antes posible las puertas y todo eso aguante la alianza anacuausia a pesar de su nombre tan difícil de de pronunciar sí la gente de Betuai está huyendo por lo menos uno de los grupos qué genios absolutos también tenemos que estar atentos por si podemos rescatar a alguien de la alianza anacuausia porque nuestra alianza tiene oh cómo me asustan esas cosas nuestra alianza pende de un hilo lamentablemente la gente de anacuausia se está yendo y no sé si vamos a poder rescatar a la gente no hago lo que podamos gente acá viene una persona con un arma incendiaria nos puede llegar a hacer muchísimo daño así que vamos a tener que atacarla primero ¿dónde está el resto de los atacantes? por cualquier lado hay agujeros en todos lados un paz que está en la línea de fuego pero terriblemente dejen de destruir nuestra nave paz que está derribado y mandarino también increíble estos dos enemigos se insultaron y ahora están peleando dejemos que se hagan papilla listo de algún modo de algún modo ganamos pese a todo que mal estamos al fin nos visita alguien amigable del pacto de la llanura azul como otro es momento de ponerse a a cuidar los árboles creo que no los fabulosos soldados como me gusta ese nombre tan absurdo y hay una relación el abuelo y la abuela de antílope nos van a hacer un asedio así que vamos a mandar nuestra mejor gente a responder el asedio le damos exactamente un disparo cada uno ahora mandamos a dos de nuestros colonos a buscar unas balas que quedaron perdidas por ahí ellos tienen más por supuesto pero ay que nervios fuego si 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 no hay no hay más balas pero ahora están trayendo más ok comodoro no te no te vayas muy lejos por favor bien destruimos uno ahora logremos destruir dos es un deseo muy simple oh no ya terminaron de armar el mortero oh y acá viene gente de la alianza que está paseando lamentablemente no son guerreros los pilotos ya están atacando y por supuesto la gente del pacto de la llanura azul está acá para defendernos si no entiendo como el pacto de la llanura azul no se retiró ya están mega perdiendo o sea que vamos a tener que intervenir lo peor es que mandarina decidió quemar la colonia en este momento bueno gente hora de intervenir está listo el reactor si vamos a usar todos los recursos que tengamos vengan acá todo el mundo el que pueda como sea bien es hora de hacer que la gente se enfrente entre sí vamos fantasma de nuevo no porque Andy era el esposo el marido de alguien no sé listo muy bien comodoro inmoviliza a este gargatoche inmoviliza a Andy así no se lo llevan bien lo vamos a rescatar si lo logramos el reactor está listo no es momento de de ponerse a a cuidar los árboles tenemos que rescatar nuestra cosecha y creo que efectivamente no murió nadie es porque está este este que es el abuelo de ¿quién era? es el abuelo de Antílope y no murió tampoco murió Maricia que es la la abuela se escapó ¿por qué hay fuego? ah porque ella sigue Mandarina sigue prendiendo fuego todo basta Mandarina por supuesto no nos podemos confiar vamos a tener que lanzar la nave lo antes posible necesitamos lamentablemente un unos componentes avanzados para terminar una de las cápsulas a ver son si no no podemos dejar a gaspacho otras vamos a hacer lo siguiente como ya nos vamos de este planeta vamos a desarmar ¿qué necesitamos para esto? no necesitamos algo que utilice componentes avanzados por ejemplo vos si ya no vamos a hacer minería así que destruyamos esto y veamos si tenemos suficiente para ah acá hay componentes avanzados listo no destruya nada acá se va la abuela de Antílope no conseguimos nada pero por lo menos Antílope no va a estar de mal humor ahora llega el momento de anestesiar a gaspacho y ponerlo en una cápsula listo eso fue rápido y otra cosa que vamos a hacer vamos a destruir esta puerta así los animales pueden escapar y vivir libros en el planeta ven amor perdí una pierna y ahora nos están avisando que nuestro establo no tiene puerta pero está muy bien los animales van a poder vivir libros en donde quieran en el planeta una cosa muy dura es que las dríadas van a tener que quedarse acá las dríadas no necesitan comer pero no se van a poder mover tampoco así que la verdad es que es horrible pero en mi defensa voy a decir que cuando dejemos de cuidar el árbol las dríadas van a ser reabsorbidas en el árbol sin morir así que eso es muy bueno pobre ven amor estás lento pues tiene una sola pierna pero es el que más conexión tenía con ven amor con gazpacho perdón y acá nuestro primer humano en entrar el líder de la colonia es ven amor pasqui antes de que decidas ir a dormir no podemos despertarte vamos a las cápsulas de escape muy bien gente realmente no puedo creer que hayamos ganado fue implacable costó muchísimo armar esta nave y por todos los recursos que utilizamos para hacerla realmente nos quedó muy pocos nos quedaron muy pocos recursos para hacer partes biónicas la gente está mayormente en mal estado le faltan miembros deberían tener más partes biónicas pero estamos vivos lamentablemente huanshi no pudo acompañarnos y todos los animales van a ser libres ahora hora de dejar este planeta para siempre muchas gracias por haberme acompañado en esta larga campaña vamos a iniciar otra por supuesto pero primero veamos cómo se va la nave vamos a ver si está toda la gente listo hora de lanzar la nave en memoria de huanshi granjero el viaje va a tardar muchas décadas quizás siglos cuando nuestros colonos despierten el mundo va a ser muy diferente pero vamos a llegar a un planeta más avanzado en el que podamos construir una nueva vida la próxima serie ya está en preparación la semana que viene no voy a publicar video porque crear el primer episodio siempre es lo que me lleva más tiempo de vuelta gracias por haberme acompañado en estos 21 videos de la serie Gays Cibernéticos del Espacio y espero que lo hayan disfrutado como siempre acuérdense de ponerle like al video y de suscribirse porque eso ayuda mucho al crecimiento del canal nos vemos pronto